Tras el funeral de su esposo, Felipe de Edimburgo, el pasado 17 de abril, Isabel II se vio obligada a detener varias de las actividades que tenía en carpeta. La tristeza por la partida del consorte, sin duda, ha sido uno de los golpes más duros que ha tenido que enfrentar en sus 95 años de vida. Pese a este mal momento, Isabel II ha retomado lentamente sus actividades en la corona británica. El pasado 11 de mayo, en compañía de su hijo, Carlos participó en la tradicional apertura del parlamento británico, en donde aprovechó la ocasión para realizar un discurso. Unos días después, el 22, visitó el portaaviones Her Majesty's Ship Queen Elizabeth, el cual partió a la base naval de Portsmouth. Pues bien, ahora la monarca de la realeza británica se apronta para recibir una visita muy importante. Se trata del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este sería el primer viaje al exterior del demócrata como mandatario estadounidense. Desde el palacio de Buckingham ya se encuentran afinando todos los detalles de dicho encuentro. Cabe recordar que tras el deceso de Felipe, Biden emitió un comunicado especial en donde lo definió como un gran tipo. El exvicepresidente de Estados Unidos también destacó las labores medioambientales que llevó adelante el consorte, lo que lo convirtieron en un pionero en temas relacionados con el cuidado del planeta. El primer presidente de Estados Unidos en visitar a la soberana en el Reino Unido, fue Harry Truman, en 1951. Luego, le siguieron Dwight Eisenhower, en 1959, John F. Kennedy, en 1961, Richard Nixon, en 1961, Gerald Ford, en 1976, Jimmy Carter, en 1977, Ronald Reagan, en 1982, George Bush, en 1991, Bill Clinton, en 1995, George W. Bush, 2007, Barack Obama, en 2016, y Donald Trump, en 2018. El único mandatario norteamericano que no visitó a Isabel II fue Lyndon B. Johnson, quien no viajó durante su gestión a la nación insular. Sin embargo, Johnson recibió en su país a la hermana de la reina, Margarita, con quien compartió un comentado baile que hay, incluso, fue retratado por la serie de Netflix, The Crown. Gracias. 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 Gracias.